Estamos logrando que sean menos difíciles para su vida. Así que hoy lo que queremos es acompañarles, que sepan que su gobierno está cerca. Agradecerle al diputado José Gilberto Temolzi Martínez su presencia, es el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Y justo en los primeros días de diciembre, los diputados, diputadas, aprobaron el presupuesto. Y ellos por eso los invitamos seguido a todos los eventos, cuando ellos pueden estar con nosotros, para que puedan verificar dónde está ese dinero, en qué está aplicado ese recurso. Porque hoy tiene que ser el recurso muy cuidado para que alcance para todos. Agradecerle al diputado y a todo el Congreso su respaldo. A la diputada Lupita Cuamanchi Aguayo, a la diputada Mónica Sánchez Angulo, muchísimas gracias. Y desde luego a la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar, a María Fernández Espinoza de los Monteros, por toda su labor, por su cariño, su amor y entrega a las personas con discapacidad, así como a Rigoberto Zamudio Meneses, que también es secretario de Salud, al titular de la beneficencia pública en el Estado, muchas gracias y al presidente municipal de Avisaco. Gracias Pablo por estar presente. Me da mucho gusto acompañarles este día, decirles que hoy se van a entregar 500 sillas de ruedas estándar, sillas de ruedas PCI, sillas de baño, bastones, andaderas en beneficio de 500 los calteros. Cuando llegamos a esta administración estábamos en penúltimo lugar de entregas. O sea, prácticamente no se entregaban sillas de ruedas ni prótesis, ni implantes cocleares, que son carísimos, una prótesis de pierna que es carísima también. Y para mí es muy importante hacerlo porque yo soy maestra de niños sordos, de niños ciegos, y sé lo importante que es para los familiares, para ustedes, valerse por sí mismos. Y el tener una silla que les ayude a trasladarse, tener una andadera que también pueda facilitarles su caminar, un aparato auditivo que les ayude a escuchar, una prótesis que les ayude a caminar, pues obviamente para mí es una alegría inmensa saber que esa personita, ese niño, esa señora, ese señor, van a cambiar su calidad de vida, van a mejorar esa calidad de vida. Y por eso nos dedicamos a trabajar fuertemente para no estar en penúltimo lugar. Hoy estamos en segundo lugar a nivel nacional, porque hemos entregado hasta ahora, desde que soy su gobernadora, hasta ahorita, en dos años, 45 mil apoyos de este tipo. También sé que muchos de ustedes van a las VRs a hacer sus terapias, van a continuar una terapia. Y a través del DIF estatal también equipamos todas las unidades básicas de rehabilitación y estamos construyendo ahorita el CRIAT-Teletón, para que tengamos también un lugar especial para la rehabilitación de niños y adultos, porque nuestro estado también necesita estar como a la vanguardia de otros estados que iban más avanzados que nosotros. Quiero decirles que hasta ahora hemos realizado 380 mil, tanto consultas, terapias físicas, que son muy importantes también para el desarrollo de las personas. Construimos el centro de capacitación para personas con discapacidad. Ahí se da capacitación a los jóvenes o adultos que quieren integrarse a la vida laboral. Y todo es, desde luego, gratuito y para que también ustedes lo ocupen. Fuimos el primer estado en implementar la universalidad de la pensión para personas con discapacidad. Hoy, como ustedes saben, nuestro presidente da apoyos a personas con discapacidad, pero el programa solamente abarcaba hasta cierta edad, hasta los 29 años. Y hoy, por parte del gobierno del estado, se da el apoyo económico. Son 3.100 pesos de manera bimestral a las demás personas que también están sufriendo discapacidad, que no ven, que no oyen, que están postrados, que no caminan y que tienen alguna deficiencia mental. Cualquiera de ellos que estén entre los 30 y 64 años, pueden pasar a la Secretaría de Bienestar para que podamos tramitarles su apoyo de manera bimestral y sea una ayuda también para todas las personas con discapacidad. Quiero concluir diciéndoles que tenga la seguridad que este gobierno seguirá invirtiendo todos los días en estos programas. Para mí es muy importante pensar en el bienestar de las personas. Cuando no es que llevamos lentes a todas las escuelas, con los niños de primaria, que estamos llevando a todas las escuelas sus lentes. Cuando no es eso, estamos llevando estudios de laboratorio para detectar a niños con insuficiencia renal, que ustedes saben que es una enfermedad que tenemos muy elevada en Tlaxcala. Hemos construido la clínica de hemodiálisis, hemos construido la clínica de vínima a invasión para que también se puedan operar de cataratas. Ahorita una persona me decía que tenía una catarata y que quiere ser atendido. Es totalmente gratuita las cirugías de cataratas y cornucidad. Y así como eso, también damos dentaduras, apoyamos con vivienda a las personas con discapacidad, que tienen etapas terminales, también apoyamos con cuartos, con baños, sobre todo para tener una mayor privacidad y sobre todo atención. En fin, estoy muy agradecida por permitirme estar en este momento de mi vida, haciendo algo maravilloso que es servirles. Pasaron muchos años soñando que podríamos abrir hospitales nuevos, pasé muchos años soñando en tener nuevas universidades, en llevar viviendas a aquellos que no lo tienen, luz a aquellos que por años habían vivido sin luz o sin agua, en fin. Muchos otros programas que tenemos. Y todos esos años de trabajo valieron la pena porque hoy es una realidad. Y puedo estar en el presente disfrutando también de su alegría y de saber que hoy estarán con mayor bienestar. Muchas gracias a todos. Que tengan bonito día. Muchísimas gracias. Pues a nombre de los de aquí presentes, no nos resta más que agradecer la asistencia de nuestra gobernadora del Estado, así como de nuestras distinguidas autoridades, para que pida un fuerte caro aplauso para despedirnos. Muchísimas gracias. Y a todos los beneficiarios, invitamos a los mares que no nos están en su lugar para que nuestros compañeros de la beneficencia pública les indiquen de la entrega. Muchas gracias a todos.